La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron, Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caceríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó, Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿Acaso vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, Cinco panes y dos pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Tomando los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los dos pescados. Comieron todos hasta saciarse. Y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron doce canastos. Los que comieron fueron cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa vida que estás llamado a tener con el Señor. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un evangelio hermoso, la multiplicación de los panes. Jesús nos dice que no basta solo hablar o predicar o dar una reflexión, que hay que ser cercano a las necesidades de los demás. Que podemos hacerlo, no importa si no es mucho. Él lo multiplicará. Él hará que lo poco que tú tienes sea muchísimo para los demás. La pregunta es, ¿estás colocando lo poco que tienes? O lo mucho, porque a veces teniendo mucho damos poco. Y teniendo poco, puede pasar que no estemos dando nada. El Señor quiere que des y que des con generosidad. No de mala gana, como dice la carta a los gálatas. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.